Son imágenes de una recreación de lo que será el Museo Universidad de Navarra. Así será el centro que albergará la colección que donó María Josefa Huarte a la universidad privada. El diseño del museo será del arquitecto navarro Rafael Moneo. Se trata de un edificio de tres plantas de hormigón blanco que comenzará a construirse a principios del mes de noviembre. El presupuesto del proyecto asciende a 25 millones de euros y contará con ayudas públicas.